Elvan, ¿por qué lloras? Ya no estés tan triste. Parece que en lugar de una boda tendrás un funeral. Es suficiente, ya no quiero que toques mi cabello. Pero aún no terminó tu peinado. Ya déjame en paz. Lárgate ya. ¿Qué? ¡Que te largues de aquí! ¿Qué pasa, Elvan? ¿Por qué gritas? No quiero casarme. No quiero usar este vestido, ni ser la esposa de Feiyaz. ¿No lo comprenden? Casarme con Feiyaz sería la muerte. Prefiero ser enterrada viva. No puedo seguir aquí. Me iré. Me iré a donde no puedan encontrarme. Entonces vas a esperar que el Dervenga a rescatarte una vez más, ¿eh? Espera, espera. Será solo en tus sueños. ¿Crees que se levantará de la cama donde está con su esposa para venir por ti? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Aysel? Idiota. Ya lo escuchaste. Mientras tú estás llorando aquí, el señor Elvan está muy bien con su esposa. Se casó. Y con una chica de Estambul. Se realizó una boda sorpresa. ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? Hermana. Ya no tienes otra opción más que usar ese vestido. ¿Lo entiendes? No tienes ninguna mejor opción. No tienes ninguna mejor opción. Solamente estás diciendo tonterías, amigo. Hermano, ¿qué es ser un soldado? Se terminará en un pestañeo. Hará su servicio militar y regresará. No te burles de él. Mejor vamos a pedir otra ronda para todos, ¿de acuerdo? ¿Me traes algo, eh? Muy bien, ¿eh? ¿A dónde vas? No te bañas, amigo. Espera. No, no te bañas. No, no te bañas. No, no te bañas. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Por el verde. Por el verde. Sígueme un poco más. Muy bien. Es un poco más. Está bien. Va a dejarse. No te bañas. Va a regresar, no te preocupes. Una buena buena buena. Así es. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Elder! ¡Elder! ¡Elder, espera! ¿A dónde vas? A casa. No puedes ni caminar. No puedes irte solo. Sí puedo. Vamos juntos. Te acompaño. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! Rey! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Qué estás haciendo? Alder, he esperado esto por años Quería estar contigo Para poder tocar tu cuerpo No, no lo hagas ¡Suscríbete al canal! 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 de regreso. Ahora es tu responsabilidad. ¿De qué estás hablando? ¿Aún no lo comprendes? Madre... ¿Acaso escuchas lo que estás diciendo? ¡No hables así de ella! ¡Que tu hermana te diga lo que sucedió! ¡No puedo aceptar una mujer así! ¡Me voy a divorciar! ¡Divorciar! ¡Divorciar! ¡Madre! ¡Elban! ¡Te voy a matar! ¡No entiendo, hermano! ¡Escita la ramera! ¡Estúpida! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Por favor, cálmate! ¡Escita! ¡Hermano, descuente! ¡La ramera! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Escita! ¡Suéltame, mamá! ¡No estoy diciendo que la dejes en paz decir! ¡Mejor que se largue de aquí después de lo que hizo! ¡Cállate! ¡Mira! ¡Yo la traje al mundo! ¡Déjala que se quede conmigo esta noche! ¡Me voy a despedir! Mañana te la voy a llevar